Como una pesadilla es mi vida No he podido despertar y aceptar la realidad Tengo bien presente el día de tu partida Es lo que me hace llorar, a la vez también soñar Que te tengo aquí conmigo, si todo fuera verdad No te dejaría ir así Sé que ya es muy tarde para lamentarse Y si escuchas esta mi canción Subele al volumen, me haces falta tú Como una pesadilla es mi vida No he podido despertar y aceptar la realidad Tengo bien presente el día de tu partida Es lo que me hace llorar, a la vez también soñar Que te tengo aquí conmigo, si todo fuera verdad No te dejaría ir así Sé que ya es muy tarde para lamentarse Y si escuchas esta mi canción Subele al volumen, me haces falta tú Me haces falta tú Subele al volumen, me haces falta tú Subele al volumen, me haces falta tú Y si tú lo haces falta tú Gracias por ver el video.